La familia está asimilándolo debido a la gravedad del caso y la forma de que fue asesinado nuestro compañero y amigo Jonathan. Para estar en el puesto donde estaba trabajando él, donde prestamos servicios nosotros, tuvo que hacer una serie de papeles y para eso necesitaba terminar la escuela primaria, que le habían quedado unos años y tuvo que dedicarse un año a terminar la primaria, a terminar los estudios, tengo el recuerdo de que salió abanderado de donde se había ido a estudiar, pudo conseguir los papeles, te hablo escaso, un año, un año y medio, no lo recuerdo bien. O sea, era una persona que quería progresar, obviamente, y vio como nosotros también que los derechos del trabajador cuando uno los pide y no le dan bolilla, hay que ir a presionar el equipo, a participar de la manera correcta, y él también lo entendía así, una persona muy inteligente, una persona muy noble, muy noble, una persona querida en el ámbito familiar, una persona que era adorada entre sus parientes, de hecho, en la sala velatoria era impresionante, no se podía entrar para rendirle homenaje a nuestro amigo, mucho dolor, mucho... A ver, esto fue un golpe durísimo para todos, la familia, él es padre de cuatro hijos, uno es mayor, pero los otros son chicos que todavía no entraron en la adolescencia, la mujer había quedado sin trabajo hace un tiempo, también vino a sufrir un montón de inconvenientes familiares, de fallecimientos muy seguidos, muy pegados, o sea, lo ponemos dentro de este contexto y es muy duro para la familia, muy duro para los hijos, muy duro para, ahora que lo tenemos, lamentablemente lo tenemos así, muy duro también para nosotros, y nosotros estamos de a poquito reorganizándonos, reacomodándonos, somos una familia laboral y dentro de lo que es la familia laboral nos vamos protegiendo entre nosotros porque el dolor fue muy grande, muy grande, sinceramente.